Este video tal vez no muestre recientes cambios en el texto del ACTA, sin embargo te dará una idea de lo que es el ACTA y por qué Internet debe combatirla. ACTA, Acuerdo contra la falsificación comercial. El nombre es engañoso. La idea original del ACTA es la protección de la propiedad intelectual a nivel internacional. Se supone que ayudarán a prevenir la falsificación de productos y marcas como copias falsas de productos caros, mal uso de marcas comerciales, como el uso de una reconocida marca de autos en los tampones, por ejemplo General Motors Tampones. Protegerá las inversiones e investigación y desarrollo de productos, como por ejemplo patentes médicas, farmacéuticos. También propone apoyar a los artistas y periodistas y les permitirá producir trabajos de mayor calidad y armonizar las leyes de copyright internacional. Suena muy bien, ¿no? Pero hay un truco. El diccionario Oxford de inglés define una falsificación como una imitación fraudulenta de otra cosa. Pero cuando se copia un archivo en Internet es exactamente idéntico al original, no es una imitación y no es robado ya que el original no se elimina. La información simplemente ha sido compartida de forma gratuita, así que la falsificación no tiene nada que ver con esto. Vamos a explicarlo mejor. Propiedad intelectual no está muy bien definido en el acta. Esto podría tratarse de marcas comerciales o podría tratarse de alguna idea o información que más tarde podrían ser registradas, restringidas y criminalizadas. Esto tendrá un efecto tremendo en Internet como la conocemos. El texto actual del acta cubre una amplia gama de temas y es muy difícil y complejo para comprender, así que vamos a explicar lo que pasaría en Internet en una analogía hipotética con el mundo real. Imagina que pagaste por un curso de cocina. Durante ese curso aprendiste a cocinar un pollo frito muy sabroso. A continuación regresas a casa y enseñas la receta a tu esposa. Y aquí está el truco. Según el acta, tú y tu esposa ahora son dos delincuentes, ya que ambos compartieron esa información de forma gratuita cuando únicamente tú pagaste por ese aprendizaje. Los reglamentos del acta son claros. Cuando se sospeche que tú compartes información con derechos de autor, según el país donde vivas, el acceso a cualquier tipo de cursos será bloqueado, se te impondrá una multa o serás enviado directamente a prisión. Pero seguramente nadie se enteraría de que compartieron la receta del pollo frito si lo hacen en secreto, ¿no? En la intimidad de la casa, ¿no? Y tienes razón. Bajo la ley actual nadie lo haría. Pero acta lidiará con eso a través de una excesiva vigilancia. Todas tus comunicaciones serán monitoreadas. Y no solo la tuya, la de tu familia, la de tus amigos. Todo se observará preventivamente. Pero no necesitas privacidad, derechos civiles o libertades, ya que no tienes nada que ocultar. ¿Verdad? Ahora que sabes el principio, vamos a ver cómo se va a aplicar en internet el acta cuando entre en vigor. Puedes imaginar tu conexión a internet como una cinta transportadora corriendo en dos direcciones. A lo largo de la cinta transportadora, los paquetes de datos entran y salen de tu equipo. Con el acta, las ISP, las empresas a las que pagas por tu acceso a internet, se verán obligadas a abrir e inspeccionar cada paquete de datos que envíes o recibas para buscar información con derechos de autor. Si envías o recibes información con derechos de autor en varias ocasiones, podrías ser desconectado de internet o enfrentar cargos criminales. Eso significa que si tú envías un MP3 a tu amigo a través de un programa de mensajería instantánea, subes un video de una fiesta con música de derechos de autor o citas un artículo de un periódico con derechos de autor en un correo electrónico, te agarran. Y así es todo. Como si eso no fuera suficiente, la información sobre el artículo de noticias que enviaste se enviará por correo a la editorial y con base en sus demandas podría ser multado o enviado a prisión. Las ISP también tendrán que comprobar constantemente que ningún material con derechos de autor o enlaces a material con derechos de autor se encuentran en cualquiera de sus servidores. Esto será fatal para los sitios que contienen cualquier tipo de contenido generado por el usuario, como música, fotos, video. ¿Cómo podrían YouTube o Twitter funcionar con una ley así? Y así es como internet, como la conocemos hoy, está al borde de la destrucción. Por lo menos se podría pensar que con el dinero de todas esas demandas beneficiarían a las personas creativas, pero los músicos, escritores, cineastas, periodistas, desarrolladores e investigadores también pierden, porque están cubiertos por las mismas reglas. Ideas protegidas ahora no pueden ser reutilizadas, refinadas o desarrolladas. Incluso partes de texto podrían estar protegidas y restringidas por derechos de autor. Todo este acuerdo solo beneficia a una pequeña parte de la industria llamada la mafia de contenido. Las compañías de medios editoriales como la RIAA y la MPAA, que durante mucho tiempo han tratado de resolver el problema de internet que amenaza su obsoleto modelo de negocio. El acta es el resultado de su trabajo de cabildeo y presión con los gobiernos para que participen en las negociaciones. Las últimas filtraciones indican que las técnicas para eludir el filtrado de contenido e infraestructura de bloqueo también serán ilegales. ¿Y qué es lo peor? Todo se hace en secreto. Si eres europeo, mexicano o de cualquier región, este acuerdo se trata de llevar a cabo por personas que ni siquiera han sido elegidas por el público. ¿Ya has visto en YouTube algunos videos que no están disponibles en determinadas regiones? Esta protección obsesiva y desmesurada contra la copia es también una gran herramienta para la supresión de información. Una vez que todos los filtros de internet y las técnicas de bloqueo estén en marcha, prácticamente toda la información que toque la etiqueta de copyright podría ser suprimida. Tal vez tu crítica, o tu cuenta de Twitter, o el video que hizo alguien sobre las elecciones fraudulentas, o incluso las fotos de tu gato. Bueno, tal vez tu gato no. O bueno, a menos que le pongas el logo de Coca-Cola o algo así. Suena increíble para todos que nadie haya echado un vistazo para saber cómo funciona la red. Pero recuerda, los que trabajan en el acuerdo no tienen ninguna idea de lo que es internet y una vez el acuerdo se firme, sus reglas serán aplicadas. Las consecuencias con las que tenemos que tratar son La censura en internet La restricción de la libertad de expresión Pérdida de la neutralidad de la red debido a la restricción del uso de ciertos protocolos Vigilancia total de todas tus actividades en línea Pérdida de las libertades y la restricción de los derechos civiles Sanciones, como perder tu acceso a internet o la cárcel ¿Y qué vamos a ganar? Nada Nuestros líderes negocian este acuerdo y piensan en nosotros, los usuarios de internet, como criminales Tal vez deberíamos pensar en ellos de la misma manera El tiempo para actuar en internet es ahora Busca Acta en Google Sube tus tweets y photoshops Sube videos Que se sepa que nadie se puede meter con internet Difúndelo en las calles ¡Paremos al Kraken! ¡Suscríbete al canal!